Se escucha y demás y comenzaremos con el streaming Que nada, como podéis ver hoy va a ser de FIFA 20 Concretamente va a ser de Ultimate Team Nada, ya sabéis chicos que bueno Que vamos a hacer un fichaje de un jugador que muchos conoceréis Que bueno, que básicamente ya sabéis que es el primer jugador Que voy a fichar de Prime lo que sería la historia Ya sabéis que es Pirlo Bueno, básicamente un jugador que como digo muchos conoceréis Ya sabéis que detrás de este fichaje hay horas, horas y horas Y horas y horas de farmeo de monedas y demás Ya sabéis que no soy multimillonario Ya sabéis que hay mucha gente que se cree que abro sobres fuera de cámara O lo que sea, como comprenderéis Si tuviera pasta para abrir sobres, o sea, lo haría en cámara O sea, pero bueno, o sea, pero así os lo digo Pero bueno, lo que hay chicos Ya os digo que los que me sigáis desde el principio de este año Pues lo sabréis O sea, empecé con un equipo muy malo Que ahí tenéis los vídeos Ya sabéis que tenéis ahí la lista de reproducción En la que, bueno, que veis desde el primer vídeo Que os hice FIFA 20 Con el equipo que teníamos y tal Y bueno, después de mucho trabajo De muchas horas y tal O sea, un equipo de la leche El que tenemos, como digo chicos, actualmente O por lo menos yo estoy bastante orgulloso De haberme lo currado De haberle hecho horas Y de ver la mejora de lo que será del equipo Ya la que os digo Sin ser multimillonario Sin ser un youtuber de estos Es enorme Una persona que hace streaming y tal Pues ya sabéis que este streaming Lo estoy haciendo como tal Lo que será por Twitch Tenéis abajo mi Twitch En lo que será en la descripción Pero como digo chicos Vamos a fichar aquí a Pirlo Creo que me va a costar En torno a 390 y pico mil monedas Puede ser que Lo veamos más car Y sean 400 mil monedas Pero vamos de 400 mil monedas Para arriba O una cosilla O una cosa así por el estilo Pero bueno Fichamos para aquí a Pirlo Que como digo Es un segundo Pero a daros cuenta Es un jugador Icono mundial Otro icono mundial más Prime O sea Prime Primer jugador En la historia que he fichado De Prime Chicos Espero que sea el primero De muchos No sé si este año ya O para el siguiente FIFA Pero la que os digo Son 400 mil monedas O sea Pensad la cantidad De veces que tengo De recoger la recompensa Del IT1 Del IT1 En lo que sería En En lo que sería En esto En 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 squad La cantidad de veces Que tengo que recoger Clasificator 1 La cantidad De veces que Que bueno Que tengo que echarle Como tal Lo que sería Ahora Si horas Si horas De farmeo De monedas Detrás de Después de todas las competiciones O sea De jugar Es jugar battle Tener los partidos De jugar battle Tener los partidos De Rayback Y de una cisi De jugar No sigue farmeando monedas Que la código es un segundo Pero bueno Yo creo que Que bueno Es una cosa que Merece la pena La verdad chicos Y tenéis que Yo creo que valorarlo Porque vamos O sea Me gasto una pasta Pero bueno Después de eso Pues ya veis Nueva temporada Como tal Que bueno Que básicamente Pues os iré enseñando Como tal Ya ves que tengo Lo que sería un nivel Y ya sabes que no llegué A conseguir lo que sería El nivel último De la anterior temporada Pero bueno Sobre todo han metido Algún ejudo Y alguna cosilla Que está la verdad Que bastante bien Sobre todo la verdad Que es una temporada Que la verdad Que me mola bastante Es en 41 días Que básicamente Va a ser una temporada Que creo que Va a estar ahí Con el siguiente FIFA La verdad No sé exactamente La fecha Porque nunca me acuerdo Siempre lo mismo Pero nunca me acuerdo Pero bueno Aquí ya veis Sobre todo el escudo Me voy a coger Me voy a coger aquí Lo que sería El toro ¿Por qué? Por el tema De Taurus y Spore Básicamente Que es mi clan Competitivo Como tal El que he fundado Yo como tal Que ya sabes Que sobre todo Estoy en Clash Royale Pero bueno Básicamente El logo Es un toro rojo O sea que me lo coger En ese honor Pero aún Me podía coger la pantera Esto me podía coger El dragón Así que la verdad Que está bastante bien Luego los jugadores Que lo importante Tenemos por aquí A Bailey Tenemos aquí A Douglas Costa Tengo aquí la duda No sé si coger este Bailey Que tenga ese 90 de ritmo Y de defensa central Estoy con Douglas Costa De media 93 O sea Yo creo que el único Que no me cogería Es este Que luego a lo mejor Es el que está más chetado Pero bueno Por lo demás Ya veis que sobre Es el balón Aquí el balón está guay La verdad Es un balón diferente Pero vamos Tampoco es que digas hostias O sea Este es el que dice hostias O sea Este es súper bonito Y es el que Básicamente Vamos a hacer como tal Lo que sería El balón titular Tenemos por aquí Lo que sería Alguna celebración y tal Algún sobre como tal Luego tenemos por aquí A Pele Y tenemos a Maradona Que aquí habrá La decisión De Pele o Maradona Que esto es como Cristiano y Messi Así que aquí ya veré Que lo que cojo Si es que llego Como tal A ese nivel Luego tenemos por aquí Lo que sería más sobres Tenemos aquí Lo que sería Ronaldo Como tal de Tifo Que aquí sin más Aquí pillaré a Ronaldo Porque no hay Para elegir Y luego tenemos aquí A Zillet Una cosa así Si se pronunciará Bale O lo que sería Un sobre A ver Está claro que yo ¿Qué queréis que os diga? Prefiero el jugador Que Betito a saber En el sobre La sobre que tenemos Así que aquí Quiero que cogeré Pues a Gareth Bale O a Zillet Habrá que ir viendo Tiro más por Zillet Por el tema de Chelsea Y tal Para estas alturas Habrá que ver Cuando llegue a este nivel A ver lo que estoy haciendo Pero un Gareth Bale De delantero La verdad que está bastante bien Aunque Gareth Bale Ya sabes que no me No me mola mucho A nivel personal Pero bueno Vamos a ver Que tengo por aquí Lo que sería Reconvencitas Como tal Tenemos por aquí Lo que sería Un sobre de estos Que básicamente Es un sobre pequeño De jugadores de oro Así que bueno Básicamente vamos a abrir El sobrecito Como digo chicos A ver que es lo que toca Luego tenemos por aquí Lo del tema De lo que será De las monedas Que sabes que bueno Pues básicamente Tenemos ese plus de monedas Que siempre ya sabes Que lo ponen como tal Lo que sería al principio Luego tenemos por aquí Lo que sería Sobrecitos Y cosas que pillar Y tenemos por aquí Lo que sería El sobre de En jugadores de oro pequeño Que veremos Que ya os digo Que sobre todo Que me toquen jugadores De media alta Diréis por qué Porque todos los jugadores De media alta Que me toquen Me va a venir bien De cara a lo que serán Mejoras de más de 90 Y etc De esas sumo tal varias Así que nada El sobre de media alta Me va a venir bien El sobre de 90 El sobre de 90 El sobre de 90 Y demás Así Que ya somos Una montesta De lateral derecho Lo prefiero Pero bueno Jugadores de media 83 Sobre de los paneles Y tal Así que jugador Interesante De cara a cambiarlo Para lo que sería Para sobre de media 90 Y demás Pero bueno Me voy a quedar Con todos los jugadores Menos con estos Que básicamente Lo que voy a hacer Es venderlos como tal Y luego tenemos por aquí Lo que sería El otro sobre Que veremos Este Así que a ver Es un sobre De jugadores Top Cedidos Pero vamos a ver Que top Nos tocan Cedidos como tal Que básicamente Voy a hacer en plan Reyo Cristiano Y todo esto Y por qué Como son cedidos Aquí es cuando Te toca lo bueno Si vemos A Merun Va a ser Manet De Liverpool Bueno Camerun Ahí me lo he jugado Que no sé si es A Merun o Senegal Pero ahí me lo he jugado Ya veis que aquí Me da 98 Igualito Que los sobre Que cabre de top Normales Igualito Pero bueno Tenemos por aquí A Ben Yedel Que también está bastante bien Wendner Sergio Ramos Y Niangolán La verdad que bueno Pues como se nota Que son cedidos Y no No es un sobre De mejora De media 90 y tal Pero vamos Se nota Muchísimo Y como digo chicos Vamos a jugar Vamos a continuar Como tal Lo que será con la semanita Ya veis que Hoy partimos como tal De Euro 1 Que se lo estará en el 20% De los jugadores El otro 80% No sabéis que estará por debajo Y básicamente Pues ya veis Que he jugado Tres partidos Me quedan todavía De jugar más de la mitad Más jugar con tal equipo Bonus Que ya sabéis que Equipos de la semana No hay O sea No sé si volverá A haber equipo como tal De lo que será De la semana este año Habrá que esperarse Al año que viene Pero bueno Nos vamos a enfrentar Contra este De 90 y pico de media Que ya sabéis Que esto es mi día a día Ya sabéis que los equipos De 90 y pico de media Ahora salen como churros Y bueno Y ya veis que Un equipo de muchos jugadores De calor de verano Muchos jugadores Tienen para aquí Lo que sería Silva Gente como Semido Por ejemplo Y bueno Hay una cantidad De jugadores aquí Incluso si dan De entrenador O sea que es que Hasta el entrenador Es bastante bueno Así que nada Vamos a ver que tal Y lo he dicho Chicos A ver que tal Vamos a probar A Pirlo Como comprenderéis Me he gastado una pasta en él Así que vamos a probarlo Diréis ¿Te has quedado con Kevin De Bruyne? No lo voy a vender Pero bueno La verdad que es una pena Al final de la que os digo Hay que sacar a gente Como Kevin De Bruyne O sea Del equipo Es que no hay más O sea es que Es que no hay más O sea es que al final Traigo jugadores muy buenos Y es que al final Hay que dejar jugadores Muy buenos detrás O sea es que esto es así O sea no No puedo hacer otra cosa Chicos Me gustaría como tal Lo que sería Pues poder jugar Con 40 y pico jugadores Pero al final Es que tienes que elegir a 11 Para un equipo Y 11 para el otro O sea al final Todos no pueden jugar Voy a intentar tener plantillas De la Liga Santander De la Premier O sea en definitiva Pues intentar Tener los máximos jugadores posibles Para que veáis a todos Jugar con todos Probar a todos Y en definitiva Como digo Seguir echando como tal Lo que sería ahorita Lo que sería el FIFA Que ya sabemos que Aunque salga el FIFA Como tal 21 Cuando salga el FIFA 21 Seguiré subiendo FIFA Lo primero que seguiré Subiendo FIFA 21 Y ya está O sea no hay más O sea cambiaremos Como todos los años Pero vamos ya digo Que seguiré subiendo FIFA Hasta el momento En el que salga el FIFA 21 Y en el momento En el que salga el FIFA 21 Subiré FIFA 21 Así que nada Pero bueno Lo dicho chicos Hemos fichado Un jugador como Pirlo Que batimos un récord personal Que tenía yo Básicamente De no haber tenido Ni con un mundial prime Que era que os digo Hay un montonazo de horas detrás O sea yo sé que al final Es una cosa que En el vídeo En el que os subo Como tal Hoy Es un segundo O sea al final Es que es Tiene las monedas Pum Los fichas Y ya está O sea yo comprendo Que a lo mejor Paez que hasta fácil Pues es que La verdad que el comprarlo Es fácil El ahorrar para comprarlo Es lo difícil Ya lo que os digo Hay muchas Muchas Pero que muchas horas De streaming como tal Detrás Básicamente De farmear monedas Como digo chicos De estar recogiendo Recompensas Que ya veis que este año Es que Se dice pronto Pero es que no he bajado Del IT2 O sea es que Lo peor que he hecho Es conseguir Bueno creo que Una semana Quiero que conseguí Las recompensas Del IT3 O sea Que ya ves tú O sea del IT3 Que vamos Ya me contarás Cuanta gente La sabré Pero vamos Yo creo que Desde el principio Del año Y lo del IT3 No me acuerdo Si fue este año O si fue el anterior Pero vamos Que no he bajado Del IT chicos Hace una locura Todo el rato Prácticamente recogiendo Recompensas Del IT2 Y bueno No me he tirado Con racha De tres meses Seguidos Una cosa así A ver No recomensas Del IT1 Que le ha cogido este año O sea es que Lo hemos hecho muy bien Yo creo que Mejora mucho En la administración De equipo Y eso me ha llevado A asistir jugadores Muy buenos Que al final Los jugadores buenos Te llevan a asistir Jugadores cada vez mejores Y ya sabes Cómo va el fútbol O sea es que esto es así O sea al final Cuando tienes Buenos jugadores Pues conseguir jugadores mejores Vas ganando competiciones Porque tienes jugadores Al final es una rueda O sea al final Esto es así O sea al final Un jugador bueno Te lleva a ganar competiciones De esas competiciones Te van a poder fichar Otros jugadores Buenos O mejores Que el que tienes actualmente Como tienes esos jugadores Puede ganar competiciones Y te llevan a fichar todavía A mejores jugadores Bueno al final es una rueda Que la que os digo Hemos fichado a Perlo Ya sabéis que este año Es que he batido todos los récords O sea este es un año de récords O sea nunca he tenido un Toti Este año he tenido dos Nunca he tenido Más de dos iconos mundiales O sea el año pasado Fue el primer año Que fiché iconos mundiales Y fiché dos Y ya me parecía hostias Este año He fichado Anesta Varefi Pirlo Laudrup Y Deco O sea este año Es que he doblado Y espérate que no triplique Lo que hice el año pasado Habiendo fichado este año También Toti aparte Y ahora es que la que os digo Es que batimos el récord De fichar un icono mundial Prime Que nunca había fichado Un icono mundial Prime O sea tiene iconos mundiales Pues ya digo Tipo en esta De 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 lo que será de la versión Antes del Prime y tal Pero nunca he llegado a fichar Lo que sería la versión Prime Que la que os digo No es descartable Que venga como tal Lo que sería Algún otro Prime Ya digo que va a decir En esta Tengo planeado Vender Y que ir viendo Pero vamos Tengo planeado vender Lo que sería la versión Que tengo actualmente Y ver Tengo que ir viendo Que esto es una cosa Que he dejado ahí Con un interrogante Los papeles que tengo aquí Apuntados De la proyección De equipo Que vamos a tener Y demás Pero bueno Vamos a hacer Vender la anterior versión Con esa moneda Yo que sea A lo mejor Te cuesta la siguiente versión 360.000 monedas La que tengo actualmente Me cuesta 200.000 Pues llegar Vender la anterior versión Tener esas 200.000 monedas Y tener que poner 100.000 Para la versión Prime Es una cosa Que veré O ya directamente He fichado la versión Prime Viendo la versión antigua Y recuperarse Las 200.000 monedas No sé en qué Ordenar las cosas Pero bueno Que quiero traer Ya os digo La versión Prime De Nesta La versión Prime De Laudrup A lo mejor La versión de Apareci O a lo mejor Otra versión de Prime O yo que sé O traer TOT Que en un principio Ya os digo Que lo más seguro Es que os traiga TOT Porque me quiero meter Ya a tope Con todo lo que es El tema De lo que sería De De La segunda plantilla De los jugadores De la Premier Traeré todavía más TOT Como tal Lo que sería Este equipo Básicamente Que lo seguiremos Como tal Lo que sería Aprobando Iríamos jugando Como tal Lo que sería Con algún que otro TOT Como tal Lo que sería En este equipo Pero la que os digo Quiero empezar Con todo el tema De lo que sería De las plantillas Quiero hacer una plantilla Solo de jugadores De la Premier Una plantilla Solo de jugadores De la Serie A De la Bundesliga De la Liga Francesa O bueno En definitiva De las grandes ligas europeas Que ya sabemos que son cinco O sea La Liga Santander Premier Sería Bundesliga Y Liga Francesa Son las cinco ligas Que me gustaría hacerme Ya vería De qué me da tiempo Pero bueno Una locura Ya digo Que lo referente A Pirlo Un jugador Que básicamente Pues ya sabéis Que bueno O sea Jugador que a mi modo de ver Se mereció alguna vez Yo creo que ganó El Balón de Oro No sabría deciros En qué año Porque sé que es el típico jugador Pues bueno Que es súper bueno Pero es que la realidad Es que está estupado Y tiene O sea Se jubiló con bastantes años Y tal Básicamente Que ya sabéis Que actualmente Sería el entrenador De la Juventus Pero bueno Que básicamente Ha coincidido con esta época De Cristiano Messi Y tal Que a ver Cristiano Messi Son jugadorazos de la hostia O sea En la realidad Son muy buenos jugadores Pero sí que es verdad Que bueno Que está claro Que no le han regalado El Balón de Oro A Messi Ni a Cristiano Ni a nada de esto Pero sí que verá Que ha habido jugadores Muy buenos Que se han quedado ahí A nada De ganar el Balón de Oro Es la realidad Y Pirlo Para mí Ha sido uno de ellos O sea Es como por ejemplo Pasó a Iniesta O a Xavi En su momento Incluso hasta el propio Messi Dijo que oye Que era mérito También de Iniesta De Xavi Uno de los Balones de Oro Que ganó Y tal Pero bueno Es que lo que hay Es que al final Tiene que ganar uno Que luego Te puede parecer más justo Más injusto y tal A veces que para mí Hay dos ganadores Como tal O sea Al final Es un poco Es una diferencia ínfima Y a la que os digo chicos Que bueno Que es Pirlo Para mí Debería de tener Un Balón de Oro O sea En plan rollo Como Modric Que es un jugador De esto De la leche Pero es que al final Es que la dolió Es que Messi Todavía algún Balón de Oro Lo puede discutir Y tal Cristiano igual Pero es que al final Es que son jugadores Que es que nadie Esperaba que estuvieran A ese nivel top Durante tantos años Porque al final Un Balón de Oro Es complicado llegar Pero al final Es un año O sea Pero es que Lo que han hecho Cristiano Messi Y tal Es que O sea Veremos A ver Cuando se vuelva A repetir Un gol así Como tal En el fútbol De semejante manera O sea A nivel ya os digo De equipo De unos juegan En el Madrid Otro en el Barça A nivel de De lo que será De marca De ropa Y todo Es que he estado Enfrentado A unos niveles O sea De la hostia O sea Y va a flipar Ya veremos A ver qué pasa Que no se sabe Qué va a pasar Con Messi Básicamente Nota lo que sería Pirlo Que claro Es el partido De debut Y tal Pues tiene que Chupar un poquito De cámara Que es la que os digo Que actualmente Sería el entrenador De la Juventus Que diréis ¿Qué opinas? ¿Crees que será Un buen entrenador? Para mí Todos los Jugadores Que son Concretamente Centrocampistas Son buenos De entrenador O sea Pensad que hay El ejemplo De Zidane Hay el ejemplo De Guardiola Que fue también Centrocampista Está Xavi Por ejemplo Hay entrenadores Como Pirlo Por ejemplo No sé Es muy normal Sobre todo Que los Jugadores Que son Entrenadores Actualmente Que sean Centrocampistas Son los que triunfan Luego hay alguno Como Canavaro Que está por ahí En China Raúl Que está por ejemplo También lo que sería En el Madrid Que hace nada Ganaba la Yaúlíc Y tal Pero sí que verá Que los que triunfan O están en un nivel Hipermedatop Para mí son Los centrocampistas Algo tienen los centrocampistas Al final es una posición En la que Tiene visión del juego Muchas veces Hay muchos capitanes Que son Centrocampistas Y tal Y bueno Y sí que verá Yo creo que es una posición Al final que Bueno Tienes que Tienes que tener Una visión del juego Creo que es una cosa Que yo creo que De cara a lo que sería De ser entrenador Pues sí que verá Que al final Pues administra El juego Que es No sé Yo creo que al ser Un centrocampista Es lo más parecido A lo que hay La figura De un entrenador Que hay en el campo Y la verdad Que Pirlos Son esos jugadores Que la que digo Que bueno Que tiene una serie De ser en el juego Y una determinada serie De cosas Que cualquiera Que la haya visto jugar O sea Es de esos jugadores Que dices Es que este tío Es que es la leche Y la verdad Que buena gente Buena persona Yo es el típico tío Que un señor O sea Básicamente No sé En plan rollo Como Módrica Mejor en la actualidad Y es el típico jugador O Iniesta Porque mucha gente Dice Bueno Es que como eres del Madrid Y del Atlético de Madrid Que mucha gente Estamos en la mediación Porque se cree Que porque sea del Madrid O del Atlético de Madrid Voy en contra del Barça O voy en contra De cualquier equipo No O sea Para mí Ya digo Que os pongo el ejemplo De Modric O de Iniesta Que son para mí Los jugadores Que más se le parecen En eso Porque al final Pirlo es un jugador Que nunca ha tenido problemas Con ningún jugador O tal O por lo menos que yo sepa Y Modric igual Iniesta igual Son de esos jugadores Que es que Te da gusto verles No solo por lo bien Que juegan Sino Que no caen mal O sea Tú lo ves Que es un tío humilde Que se esfuerza Que es súper bueno Ves el trabajo Que lleva detrás No sé El típico tío Que luego tú le ves Que hace yo que sé Cualquier cosa benéfica Y sabes que lo hace Porque lo siente No lo hace por postureo Y tal No sé Ese Ser buena persona Y que te transmita El que es buena persona Que eso es complicado Incluso dentro de lo que son Gente que es buena persona ¿No? Porque hay buenas personas Que no te las crees ¿No? O sea En ese sentido Y hay otras que sí Y en la que digo Que ni esta No sé Cuando se fue del Barça La aplaudieron En los segundos campos Que esas son cosas Que no se ven O sea Es que No es lo normal O sea Es así O sea Que te aplauden Los rivales Y tal Son cosas que es que Para mí Más que un balón de oro O cualquier cosa de esta Porque es que al final Esas son cosas Que no consigue Casi nadie Nunca Así que para mí La verdad que Pirlo la hostia Normal que le han puesto Una versión Prime La vamos a disfrutar Vamos a meter goles Vamos a meter goles con ella Seguramente Y va a ser un jugador Que nos va a aportar Muchísimo Y nada Y veremos chicos A ver que tal va No he metido un gol Por lo menos Creo que en este partido Luego miraremos Básicamente Porque a lo mejor Puede ser que no me haya dado cuenta Porque la verdad Que si Dios está comentando Hay cosas como tal Y ya la que os digo Que mucha gente No se lo cree Pero Algunos se juegan automáticos La verdad Y me pongan a comentar Cosas y tal Y a pensar En el tema que estoy hablando Y a veces que Simplemente juegan automáticos No me afecta A la hora de jugar Pero si a la hora De darme cuenta De Con qué Son los detallitos Como tal Y lo he dicho chicos Pirlo Va a venir Para quedar Hace bastante tiempo No se si en un futuro A lo mejor Si juego en la seriedad Tengo pensado Hacer como una especie De norma En un principio Tenerse los jugadores Por ejemplo Yo que sé De la Premier Solo jugadores de la Premier Pero en un futuro Luego si termino Que no creo Que será de cara A una serie De a lo mejor Del año que viene Y tal Pero gente como Pirlo Que ha jugado en la seriedad Pues tener la opción De meterle Y de icono mundial Ahí también O sea Hacer Cosas y así Por ejemplo Que juegan en el Madrid Pues en el momento Que se lo tenga Jugadores de la Liga Santander Pues meter ahí Algún icono mundial De antiguo jugador En plan Ronald Lanzari O sea Gente que pasa Por la Liga Santander O sea Yo digo Que tengo pensado Por ahí Hacerme plantillas Plantillas Que no se lo vamos A ir buscando El que sean Competitivas Y tal Simplemente vamos A buscar Pues como digo Plantillas caras Yo que sé Hacer un Madrid Contra los jugadores Yo que sé Yo digo Que en 5 días Tengo 1000 Básicamente Lo que sería Tiempo Pues tengo El que tengo Vamos a seguir Fichando Como digo Los jugadores En la medida Que pueda Y se van a seguir Viendo los fichajes Vamos a seguir Probando jugadores De la leche Que muchos Básicamente Pero bueno Que mola Pero bueno Al momento Por aquí Lo que sería Un gol Yo digo Que partidos Como este Van a ser Super disputados O sea Independientemente De Pirlo Y tal Que Pirlo Al final No es un defensa Bueno Al final No Al principio Y para siempre No es un defensa Es un centrocampista Pero bueno Yo digo Que al final Es que Estamos enfrentando Contra equipos Hyper Que es que A ver Que queremos Es que Al final Que la que os digo Que es que Nos enfrentamos Contra gente Que yo mira Que tengo un equipo Caro Porque hay que decir Que amigo Por ejemplo Es que Pirlo Simplemente Pirlo Te cuesta Contrar 100.000 Monedas Es que es un jugador Que simplemente Con ese jugador Lo que me gasta En ese jugador Te puedes hacer Una plantilla Actualmente La verdad Que es bastante buena Y bastante competitiva Así que ya veo Que es un jugadorazo De la hostia Que bueno Que quiere moviendo Pero bueno Poco a poco Como digo Chicos Vamos a ver que tal Pero vamos De momento Voy a ir Pirlo La verdad Que bastante bien Y nada Vamos a ver El provecho Que le sacamos Que sobre todo Ya os digo Que quiero que me marque goles Me dé sobre todo Asistencia O sea Al final es un jugador Que ya os digo Que al final Del video de hoy Veremos como tal Todo lo que es El tema De las estadísticas Y demás Pero Un jugador Que nos va a ayudar Muchísimo O sea No creo que sea Ese jugador Típico Que te cuesta Una pasta Y te salga rana Y por lo que sea No te sea útil O sea Al final Tengo varios iconos mundiales Que también a nivel de química No va a venir bien A nivel de 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 Como digo De química De equipo No sé Así que verá que italiano La verdad que es una cosa Que mira Sí que verá que tengo Los iconos mundiales Lo que es Nesta Vares y tal Sí que verá que Hay mucha gente Que me dice ¿Por qué fichas Tanto icono mundial italiano Y no fichas A mejor de Brasil O de Francia O tal? Pues porque Están bien en calidad Pérsula La verdad O sea Sin más Al final también os digo Que es más fácil Fichar un icono mundial italiano Que hay muchos iconos mundiales italianos Como brasileños Franceses Al final Que yo que sé Que fichar un icono mundial De Yo que sé De Ecuador ¿Sabes? Por ejemplo Pues está claro que haber Hay muchos más iconos mundiales De De plan Royal Italia Yo que sé De esos sitios Entonces al final También Luego son Dentro de los iconos mundiales Son los que Están más chetados En ese nivel No sé Y es la cosa que digo Que sí que es verdad Que tengo muchos jugadores Pero no lo voy dibujando Simplemente lo ficho Porque Me vienen bien Por tema química Me vienen bien Por tema media Me vienen bien Por tema de calidad Pérsula Y Pérsula Sí que verá Que es un jugador Que a nivel de calidad Precio Que bueno Que lo vamos a tener Que utilizar bastante Para que no salga rentable Pero Pero bueno Sí que es verdad Que era una espinita Que me quería quitar De lo que será del medio Que era básicamente Pues Fichar un jugador Lo que sería Prime Y con Pérsula Como tal Lo hemos conseguido Y nada Como digo Chicos Nos conseguimos llevar Aquí una victoria Que nos dan ahí Unas cuantas monedas Que esto Pues bueno Pues eso Es que hay que ir Compensando como tal Lo que sería el fichaje De Pérsula Así que tranquilo Que me dan 1600 monedas Son 400.000 monedas Imagina cuántos partidos Tengo que jugar Que te den 1060 monedas Que ya digo Que nos lo dan Por el tema del bonus Para comenzar Lo de Pérsula Y subimos ahí De nivel Subimos ahí Lo que sería El segundo nivel Como tal De este Nos dan por aquí Lo que sería Un sobre esto De lo de Toff Y todo esto A ver Que es lo que nos dan Sobre jugadores De oro pequeño Que luego tampoco He mirado las misiones Estas Que ya sabes Que las misiones Estas Las solas serían Lo que serían Rival y tal O si hay alguna De squad battle Pues luego fuera De lo que será De los 40 y pico partidos Pues la hacemos Pero bueno Eso ya os digo Que será más para adelante Ya os digo Que hoy tenéis Fichaje de Pirlo Mañana lo más seguro Que tengáis Fichaje de otros jugadores Y ya sabes que no vamos a parar Como tal en el FIFA En lo que será De la semana Y vamos a ir fichando Muchos jugadores O puede hacer muchos villas O que en el fin de semana Últimamente estamos a tope Siempre y cuando pueda Que la que os digo Que bueno Que yo trabajo y tal Y es un nuevo video En hacer videos Si trabajas En temas sanitarios O la que está cayendo En España Básicamente No lo voy a negar Porque ya sabes Que estoy a tope de trabajo Y siempre estoy a tope de trabajo Porque yo soy una persona Que básicamente Con o no Youtube Es Twitch Con o no El clan competitivo Con o no Mi trabajo normal O sea Si hay una persona Que Que vamos Que nunca tengo poco trabajo Pero bueno Lo he dicho chicos Vamos a abrir aquí El siguiente sobre A ver que es lo que toca Portugal No toca Cristiano No Me siento defensivo De lo que sería Del Oporto Nos toca aquí A Danilo Pereira Que bueno Tú ves Portugal Y todo lo que no sea Que te toque Cristiano No te vale O sea Esto es así O sea Cuando ves esa bandera Es como cuando ves La bandera de Argentina Pues quieres que te toque a Messi Y ya está Todo lo que no sea a Messi No te vale O sea No te consola Da igual Pues esto es lo mismo Con lo que sería Con Portugal O sea Tuve la bandera de Portugal Y etc No me va a tocar a Cristiano Pero siempre tiene la esperanza De pues a lo mejor Un día sonar la flauta Pero bueno Este tiene por aquí a Morales Tiene a Jao Félix Tiene por aquí lo que sería A Ander Herrera Tiene por aquí lo que sería Gente como Cazorla Tiene por aquí gente como Lemar Gente como lo que sería Puyol Tiene por aquí gente De Promes El de John Este que está también en SBC Que a este tío Le encanta hacer SBC Porque tienen por aquí A Fati Bueno el verde Tiene por aquí a Semedo Tiene la verdad que bastante gente De SBC O jugadores caros Pero bueno Vamos a ver que tal Tío de lo que sería Australia O de la Austria Que le hago tío Así que al final Vamos a enfrentar contra gente Que tenga mal equipo Segundo vamos a ver El partido de debut Que ha jugado aquí Lo que sería Un partido No ha marcado goles Asistencias Me ha dado actualmente Como tal Dos asistencias O sea ya en un partido Y me ha dado dos asistencias Filipe Ranas tiene cinco Y Pernamal a cuatro Pero bueno Básicamente ya mi club Ha dado dos asistencias O sea Básicamente Así que vosotros os imaginad En un partido Ya dos asistencias Que no ha marcado gol Bueno Pero me ha dado dos asistencias Chicos Que es que En un solo partido Que es que A dos asistencias Por partido Pues imaginar Me mejora lo que sería La racha goleadora De gente como Abomellani Y tal Que es la que os digo Que Pirlo Al final Tenerlo en el equipo A lo mejor Él no me marca goles Pero sí que me mejora La racha goleadora De gente como Yo que sé Como Costit Por ejemplo O yo que sé Que Pero bueno Que me refiero Que a lo mejor Mejora A los jugadores De arriba Y a lo mejor Lo que es Pirlo En sí Se ve No solo es Dos asistencias Es que son dos asistencias Y otro que ha metido Dos goles A lo mejor Si no está Pirlo No te marca O no te marca Dos goles O sea que al final Ya veo que Un jugador Que veremos A ver que tal En el día de hoy Que ya sabes Que vamos a ir jugando Con un equipo Con otro Y tal Es una Auténtica locura Me queda por aquí Quitarme Dos jugadores De oro De lo que será Del medio Que vamos a ir viendo Ya veo que Abomellani Va a desaparecer Dentro de poquito De lo que será Del equipo Y gente como Mane también Ya veremos Si por jugadores Deberse en Stott O veremos No me aseguro Que Abomellani Desaparezca Porque voy a fichar A Bardi Que por cierto Ha renovado Con el Manchester City Así que un jugador Que tendremos Como tal Lo que será el año El año que viene Esperamos Un jugador Ya os digo Que bastante bueno Que puede ser Que en un futuro Venga de tot Que ya os digo Que después de Pirlo Que no está hablando Como tal De los fichajes De que se vendrá Después de Pirlo Pues se vendrá Ya os digo Fichajes de la Premier Sobre todo Ya os digo Que puede ser Bardi Ya os digo Que puede ser Gente como Henderson Pero se van a venir Fichajes de la Premier Habrá un momento En el que os haga Un vídeo Con el tema De lo de La plantilla De la Premier Pero vamos En un principio Van a venir Fichajes de la Premier Para lo que sería Para esta plantilla Ya os digo Que el día Que funde La plantilla De la Premier Y tal Me la haré En cámara Y bueno Quiero hacer ahí Un vídeo especial Como tal Porque ya os digo Que quiero hacer Como una especie De serie No sé O sea Una cosa Ahí como Como diferente Por lo menos No sé O sea No sé Hacer una cosa Como tal Diferente Con lo de De las plantillas No es Venga me hago Una plantilla De la Premier Y tal No sé Que vais Un poquillo Proceso De como Me hago una plantilla Con la página Que me hago La plantilla Y bueno En definitiva Que veáis un poquito Lo que será el proceso Y bueno Y demás ¿No? Así que nada Pero bueno Vamos a seguir Vamos a seguir Haciendo aquí Un poquillo De presión Y nada Recicuramos Como digo La pelota Pero vamos Que básicamente Tot O sea Yo creo Que sobre todo Ya yo creo Totis y tal Lo vamos a dejar aparte Que nunca es descartable Que Medel Benaz Si existen Y no sé Con los mundiales Y tal Yo creo que llegará a lo mejor un punto en el que diga oye pues mira pues hasta aquí he llegado que por ejemplo que ya lo comenté en algún vídeo según parece que bueno que que Messi se va a ir del Barça ya sabes que di mi opinión ayer y tal pero yo sé que no creo que sea activa yo creo que simplemente lo ha avisado como lo ha avisado en un momento como tal gente como Luis Juárez que básicamente dijo oye que necesita un proyecto ganador cuando este no nos llega tal palabras sexuales de Messi yo creo que al final pues la sensación de Messi de Cabreo y de que la han vacilado en definitiva que al final yo pienso que bueno que bueno que es que la han vacilado es que es así o sea ha estado pidiendo como tal lo serían mejoras de la plantilla y tal y bueno a Griezmann perdiendo una pasta que se lo hubieran tenido que hubieran fecha de animal o sea son cosas al final que no opino que sea tanto impulso a la directiva sino que simplemente pues bueno pues que se ha hartado ya de pillar de esa más grande manera en el Barça pues mucha gente dice bueno es que quiere ir yo creo que simplemente se ha cansado de perder así básicamente acabo de perder al final hay una frase que a mí me dice mucho en lo que sería en voceo o tal que los campeones son perdedores que en su vida no se rindieron o sea que es una frase ahí como muy poética muy ética y muy tal pero sí que es la realidad sabes que al final yo creo que también hay manera de perder también o sea no solo por el 2-8 y tal sino que yo creo que al final Messi es un tío que también tiene la sensación de bueno de perdemos pero muy bien que esto al final pues bueno puedes perder 2-8 pero claro tienes que hacer algo o sea lo que no puede ser es lo que ha pasado con el Barça que ha perdido en Anfield en Roma y tal y no han tenido un podemos hacer algo o sea yo creo que Messi se ha cansado de la gestión en general y yo creo que al final la única manera de que se queda Messi en el Barça es básicamente conseguir echar a la directiva que viniera otra que fuera de su agrado venir un entrenador que fuera de su agrado y bueno hacer una renovación de plantilla y básicamente vender jugadores extra jugadores que esto es una cosa que ya os digo que es que no es viable en tiempo así que esto es lo que hay yo creo que el Barça desde luego puede haber hecho más porque se quedaba Messi y no ha sido así así que nada pero bueno ya os digo que esta es mi humilde opinión que es la que os digo siempre que vosotros podéis dar a vuestra y tal y siempre con una educación hacia mí y hacia el resto de personas que a lo mejor en comentarios en YouTube o o lo que sea o abran el streaming y tal tengan una opinión aparte o sea pero bueno básicamente esto lo hago por Twitch tenéis abajo mi canal de YouTube en la descripción y si lo estoy viendo los resultados de Twitch pues tenéis por ahí lo que sería abajo en la descripción mis redes sociales con mi canal de Twitch y demás pero bueno vamos a seguir haciendo producción y venga la pillamos por aquí que como os digo este tío tiene a Ian Fati y tiene a Valverde que jugadores que la verdad juntos no van mal eh no van mal como tiene a Joao Félix que eso es que también esta semana se habla de lo del cambio de Joao Félix por Griezmann diréis que opinas porque yo creo que se lo han podido plantear o sea sinceramente yo creo que es una cosa que cuando yo vi la noticia dije esto me cuadra además es lo típico de que nadie piensa que luego son las típicas cosas que no suenan como tal que se conoce que no han llegado al acuerdo pero yo creo que sí que ha habido ahí un este de cambiar a Griezmann por lo que sería por Joao Félix simplemente porque Joao Félix tiene más proyección yo creo que Griezmann que habrá que ver como funciona Joao Félix en un Barça que es un equipo menos físico y Griezmann pues está claro que en el Atlético de Madrid era un ídolo claro habría que ver o sea se vuelve al Atlético de Madrid y lo que lo que pasaría que a lo mejor es un marronazo y habrá que ver como volvería a Griezmann con lo que cobraría que es el que se bajó para ir al Barça lo que sería el sueldo y todo habrá que ver se volverá con un sueldo que el Barça tiene el Barça o un sueldo de 20 y pico millones y tal pero bueno se han planteado el cambio de Joao Félix por Griezmann pero bueno salgo por aquí por la banda Kimmich y nada para allá por aquí lo que sería mi jugador y no era Kimmich o sea Kimmich es el mío el que le estaba haciendo ahí presión pero bueno a ver vamos con Müller nos haría aquí un poquillo de presión más verde nos quitaría la pelota que vamos a ser un jugador espero que se quede en el Madrid la verdad no hay oferta por él en plan rollo que parezca que se vaya a ir así que bueno espero que se quede en el Madrid y en la cual yo voy a seguir rodando ahí con Casio Miro y sobre todo en un futuro sea el siguiente Casio Miro que casi no habrá que ver con lo tiempo le queda también de contrato y de juego pero bueno le quedaba le queda bastante pero bueno a ver seguimos haciendo presión a ver va a dar ahí un pase para delante se la da ahí a Jabez que Jabez a Jabez básicamente sabría que para parte de la izquierda vamos ahí con Carvajal hacemos ahí un poquillo de presión y nada vamos a entrar aquí al doctor en este que bueno básicamente pasa que se ha metido ahí paso para delante va y va al verde que va al verde pues sabes que está definiendo muy bien está haciendo el muro de la aquí está como tal lo que sería como tal otro jugador básicamente que no es Valverde le dan el paso a Valverde o sea que con Valverde es con él que inicia la jugada era código que si le tuviera como tal lo que sea marcado o lo que sea pues podría como tal lo que sería como tal lo que sería neutralizar lo que sería la defensa del equipo y tal pero bueno eso no empieza como tal fundamental y vamos a ver que va aquí Mark Tinelli que es como el hombre de una pista o sea Martínelli creo que será Italena o sea no creo que sea de otro lado básicamente no sé si es a tot o exactamente qué será quita la pelota y hay que seguir haciendo presión a ver iría por ahí promes que retrasa se la dan aquí al Montigny este que no tuvo una que esté entrando a atacar ahí un poquito y que por aquí he pegado a la banda se intenta ir de todos y nada va a centrar no pasa ahí en corto bueno se la paran ahí jugadores pero aunque haya sido el pase en corto desde ahí según se ha movido él y tal deberá de haber intentado centrar pero bueno lo que hay así que nada vamos a seguir haciendo presión la versión de calor de verano y ya sabéis que una versión que hay que tener bastante cuidadito pero bueno jugamos con Javés vamos a irnos aquí por la parte de la izquierda ahora me la subí este voy a intentar cerrar un poco yo la presión pero la quitarían sería la peor la puntual fuera y poco a poco a ver sacaremos en corto vamos a ir hacia Müller y hacia Müller retrasamos la pillaría por aquí lo que sería Kimmich de Kimmich a Müller y pa metemos por ahí un golito con Müller que es flipante ya digo que igual es así solo gente con Müller y tal que debe ser gilipollas él ha dado el pase y ha metido gol con Reus pero ha venido de un pase de Müller que ha estado bastante bien tengo un golito ahí con Reus Reus desde luego no me cansaré de repetirlo pero lo hizo muy bien de ponerle de delantero está dando un rendimiento que habrá que ver de centrocampista, de Stilmusquiero de otra cosa el rendimiento que me hubiera dado pero concretamente de delantero no está dando un rendimiento que la verdad que mola pero bueno, a ver tienen un paso para adelante nos tiran caería por aquí a Alisson, sacaremos ahí en corto no la van a quitar a ver a que se ha ido haciendo presión le buscan ahí lo que sería el tiro y nada, se iría a la pelota afuera vamos con 1-0 y el jugador de esta es así tan peligroso hay que tener cuidado pues nada, puede liar y podemos pillar pero bueno, se la vamos aquí a David de David pasa para delante una laquita, ahí aparte era fuera de juego que entre comillas es la que digo siempre es que fuera de juego fuera de juego pero es que estamos peleando lo que sería por la pelota y demás al final fuera de juego no está solo mi jugador es que un fuera de juego de los que te pidan de que dices, pues bueno, pues ya está me voy a pitar falta, me voy a pitar alguna cosa como tal, pero me pitarme fuera de juego y un poquito sin sentido pues, pues me parece la verdad estúpido pero bueno es lo que hay a ver, seguimos haciendo presión vamos por aquí a Semedo a ver el Acer y este no sigue la carrera y no se hace la entrada me tiro ahí en diagonal y venga, pero bueno hay emocionaciones del tercero tendría que haber a lo mejor tirado haberme perfilado ahí un poquito para tirar mejor pero bueno, lo que es a ver, Martinelli Martinelli pegáis como a la banda y nada, en final como tal la pelota afuera y nos van a meter aquí a Joao Félix este de 96 de media que bueno, era esperable pues ya sabes que está muy de moda ya sabes que estuvo de moda Karim Mesema de 92 y ahora está muy de moda Joao Félix de 96 bueno, de 94 tiene de media que se dio a Félix este versión de la Champions que lo que habría sido de Joao Félix si hubiera avanzado el Atlético de Madrid y tal, pero bueno, ya son cosas que al final no sabes que aquí los dos equipos en España por ejemplo el Barça ha habido bastante polémica con todo el tema de lo que sería de Messi que se tienen que ir a hacer ya las pruebas de lo del PCR a ver si alguno da positivo y ya empiezan los entrenamientos el lunes porque es que estamos en, al final con lo de la Champions, con el Covid-19 y tal no tenemos el concepto pero es que ya viene el año que viene el año prácticamente de la vacuna ya viene el invierno y tal que eso nos ha pasado yo por lo menos este verano se está pasando volando pues como me lo he pasado trabajando de sol a sol básicamente se me ha pasado pero vamos que no me he dado cuenta y ya estamos en verano ya estamos aquí a finales de agosto y ya a principios de septiembre que es que se me ha pasado el verano que ha sido una auténtica locura pero bueno lo que hay pero bueno desde el mejor verano de tu vida al mejor verano de mi vida yo siempre he pensado en el verano que puedo hacer llevar mascarilla a todas partes como aquí en España así que bueno lo que hay pero vamos ya queda nada que a ver si reservo de unos malditas velos del tema del FIFA la verdad a ver si me acuerdo una a ver si me acuerdo mañana a ver si pago las cosas como tal mañana que tengo reservar el Colodit y tengo reservar el FIFA y demás y a ver si mañana me pongo seriamente y lo reservo porque dentro de nada ya empiezan las betas y empiezan las historias y luego no lo tengo reservado y luego tengo movidas con los códigos de las betas y historias para conseguirlo de prisa y corriendo y bueno antes pague la pasta que me va a costar el FIFA y lo que me va a costar el Colodit pues mejor pero bueno el Colodit ire moviendo el FIFA si que bueno ire moviendo como tal ya sabes que en principio habrá que ver es que la fecha de la play 5 es que tampoco lo sé o sea imaginar que ya me dicen no para el mes que viene es que saca la play 5 ¿no? porque se sabe que va a salir antes de navidades pero no han concretado fechas que lo que yo creo que me va a pasar es que va a salir en plan el 30 de noviembre y bueno pero como me voy a comprar el Colodit en el set digital a lo mejor pasa como con lo será como con el FIFA a lo mejor el Colodit me vale también lo que sería la play 5 pero bueno ya sabes que este año he tomado la decisión de por lo menos lo que es el Colodit me lo voy a comprar como tal en edición especial digo en edición especial me lo voy a comprar en edición digital que tuviera pasta me lo he comprado en edición especial y todo lo que tal pero me lo voy a comprar como tal en edición como tal de lo que sería de de esto de digital que yo creo que va a ser bueno no va a ser la primera vez que me compre el FIFA y el Colodit de versión digital que ya es una cosa que me aficione y bueno y básicamente pues deje de comprarme los juegos en versión física que puede ser puede ser que que a lo mejor me deje de comprar los juegos en edición física pero bueno los tienes ahí un poquito como recuerdo la carácter y tal que también tienes una juegos físicos que bueno tampoco es que sea super en plan rollo yo que se que coleccione cosas o tal o que me mole sea el rollo de coleccionar cosas pero sí que es verdad que es como una cosa que tienes física y bueno y ahí lo tienes y mola la verdad así que bueno es lo que hay pero bueno nos va a centrar meteremos ahí la cabecita y venga hay que seguir haciendo ahí un poquillo de de presión y nada poco a poco habría como tal lo que sería eh... con semedo y nada vamos a centrar ya tenemos ahí como tal lo que sería la pelotita vamos aquí por el por el medio como tal lo que sería con con Reus y nada y poco a poco a ver solamente por ahí semedo con Javes y tal y nada y sin más chicos nos conseguimos sacar una victoria otro partido más en el que conseguimos como tal ganar que hay que superar estos partidos de 90 y pico de media que hay que tener mucho cuidado y vamos ahí con lo del tema del bonus que no es que sabes tenga trucos ni hack ni nada de esto sino lo del tema del bonus por eso me dan ahí lo que sería las monedas que me dan que bueno que... que falta me van a hacer más y nada y veremos a ver que tal completamos por aquí los objetivos subimos de nivel de temporada que ahora que son los primeros niveles de temporada prácticamente con jugar un partido subimos de nivel como tal ya veis que va a ser tan fácil así que nada nos da un práctico que se con un sobrecito que le hago digo siempre estos primeros niveles parecen fáciles luego vamos subiendo como tal de nivel y flipas y estos primeros niveles pues es que no los hacemos ya veis que nada y bueno y veremos a ver que tal pero bueno abrimos por aquí lo que sería el sobre que es un juego de bueno es un sobre de de jugadores de oro jumbo premium pero vamos es de nivel 3 de temporada no tengo que no sé que me toque nada interesante pero bueno mientras se sabe ya en los paneles y diré jugadores de la comebol jugadores de la comebol que tengo la verdad para hacerme 7 ligas de la comebol osea vamos 7 equipos de la comebol que es que encima le tendré repetido que es que es la que os digo que es que los jugadores de la comebol es que no sois conscientes de la gran cantidad de jugadores que tengo de la comebol osea es que es una auténtica locura la verdad chicos una auténtica locura la gran cantidad de jugadores que tengo de la comebol pero bueno bueno vamos a ver aquí este que tiene un 4-2-2 que ya ves que tienen jugadores como Cruyff tiene jugadores como Abomillán tiene jugadores ahí como el Eusebio Este Kanté tiene gente como Pomba bueno mucho icono mundial muchos jugadores aquí en plan Z también como por ejemplo Mandanda Neymar el Antonio este que está muy de moda y luego tenemos por aquí los jugadores de de plata para bajar la media y gente como la Cacete Cristiano de 99 pues bueno definitiva una cantidad de jugadores que la acudió que este tío es multimillonario de Estados Unidos osea que vamos esta gente que no es de estos países en plan que se lleve mucho el tema del fútbol que la acudió que normalmente la gente que tiene un buen equipo eh siempre hay el típico de país en plan raro eh básicamente que que bueno que tiene un buen equipo pero bueno normalmente ya os digo que que la gente que son los que normalmente suelen tener eh buen equipo como tal no sé que nada pero bueno solamente por aquí lo que sería el Outgroup y vamos a ver que tal que luego tampoco he mirado lo del tema de la media con lo de con lo de Pirlo a ver que tal un equipo de media de 94 y el otro imagino que a lo mejor también es de media de 94 el que el que voy a poner yo actualmente que veremos a ver media de 94 osea ya Pirlo y no tenemos uno de 93 y luego este de 94 también os digo que que bueno que es bastante por el tema de tener a manera de jugadores de oro que son de los alumnos que quedan de de oro como tal porque vamos todo lo demás ya lo habéis visto pero bueno este lleva el escudo ahí del Miami ya sabéis equipo de de Beckham y bueno pues las camisetas le voy a poner esa blanca pues tampoco vamos a volver ahí escrupulosos y tal pero pero bueno titimikis con la camiseta pero bueno como te digo chicos pero vamos a ver que tal dame un segundillo que va agua que bueno que básicamente veremos a ver que tal me voy a poner por aquí lo que sería la la ofensiva digo la ofensiva el 4-5-1 y a ver que tal el escudo de Miami si es un escudo que te planteas eh llevar habrá que ver yo digo que el que el escudo el único cambio que puedo haber de escudo eh con lo del tema de de lo del toro que mucha gente no sabe que tengo un equipo competitivo porque voy a empezar estamos ahí osea estoy fundando un equipo competitivo y es uno de esos proyectos que llevo mucho trabajo y tal que no puedo decir que tengo un equipo competitivo porque no está fundado como tal a nivel eh de sociedad osea en plan legal a nivel de sociedad no sé no tengo una página web eh no sé no tengo la gente compitiendo como tal pero bueno está ahí en proceso que quiero empezar con Clash Royale no sé si en un futuro fifa pero bueno en un principio como digo es una cosa que me gustaría es un proyecto que tengo por ahí como tal y la imagen básicamente pues es un tour rojo diréis ¿por qué? pues porque me mola el color rojo y y soy de simbolotauro osea que básicamente pues yo que sé es una cosa muy típica sobre todo en plan rollo américa o rollo los e-sports y todo esto de tener una una mascota y yo que dije pues yo que sé en vez de cogerme un perro un gatito un tal un perro un gato hay mucha gente que tiene logo de equipos competitivos así porque tal porque tiene un gato tiene un perro yo no tengo mascota así que lo que es perro gato me lo quito no sé pensé en coger un dragón un tigre o algo así pero son cosas que están muy vistos sobre todo lo que es en plan rollo felino de yo que sé un león ahí rojeno tal eso está muy visto un dragón también es muy típico en cine y tal y cogí un toro para que yo también que es un símbolo español que al final el equipo sería español como conveneréis o sea en principio así que bueno pues simplemente pues que que lo sepáis que tengo por ahí un clan competitivo en en clan royal y tal y bueno y bueno poco a poco chicos vamos en proceso eh ya digo eh ya digo que el caso es tener un proyecto llevarlo a cabo y ir en desarrollo está claro que bueno pues el acudigo es un proyecto que que la realidad que que está en desarrollo y que le queda bastante como tal lo que sería por por desarrollarse porque el acudigo tendría que tener un canal de youtube por ejemplo para para lo que son cosas del canal una cuenta de twitter bueno o sea en definitiva me queda eh pfff 20 mil millones de historias de de hacer como tal que el acudigo es un proyecto que ahí está o sea hacer camisetas no sé logos 20 mil millones de historias invertir dinero real y tal que no tengo o sea no sé definitiva es una cosa ya os digo que va a ir eh eh ligado sobre todo a al financiamiento que vaya a tener mi canal de youtube eh mi canal de twitch y demás ¿no? o sea es una cosa que es la que os digo que 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 el dinero de vivir de youtube o sea aparte de vivir de youtube pues yo me gustaría invertirlo en eso o sea me podría comprar yo que sé un ferrari eh por ejemplo en un futuro si tuviera millones de seguidores o llegar y invertir el dinero en lo que a mi me gusta en el mundo de videojuegos y demás ¿no? o sea ya sabéis que que es una cosa que que bueno es uno de esos proyectos que si tuviera dinero en un futuro aparte de abrir su presencia en cifa es uno de esos proyectos que tendría ahí en mente pero bueno no sé por qué os está contando esto pero bueno lo que hay chicos así que nada seguimos haciendo presión nos tiraría y nada se va la pelota como tal lo que sería fuera y vamos a ver qué tal pero bueno como digo chicos nos tiraría por ahí lo que sería con con Chris que nada básicamente se va la pelota como tal fuera nos sacaría aquí como tal lo que sería con Roberto Carlos creo que no no sé que nada que bueno que luego no lo he mencionado soy gilipollas tengo 6 iconos mundiales diréis por qué porque tengo un Roberto Carlos también que es que como no lo he fichado no lo cuento pero es que realmente ahora mismo tendría 6 iconos mundiales que es lo que os digo de cara al famoso equipo que quiero tener también de solo iconos mundiales o la famosa plantilla de solo iconos mundiales ya tendría 6 jugadores de 11 que se necesitan simplemente para un equipo que luego estarían los 7 o sea los 11 como tal más el jugador número 23 y demás ¿no? así que habrá que ver pero bueno poco a poco vamos a ver qué tal chicos hay que seguir haciendo ahí presión la darían por aquí como tal a Fabinho de Fabinho ahí se la dan ahí lo que sería a Chris y de Chris paso por aquí adelante vamos a ver vamos aquí con Diego Carlos que diréis otra cosa también muy típica en Brasil es llamarte Roberto Carlos Diego Carlos también sí pues la verdad que es una cosa también muy típica ahí en Brasil es lo del tema de de Carlos no sé qué ya sabes que en Brasil se le ocurran mucho los nombres de verdad si yo sabes que hay Fernandinho, Robinho tal es que tienes que terminar el niño tu nombre y luego añadir una cosa y luego si no si no te va a eso pues llamarte Carlos no sé qué básicamente así que con eso ya lo tienes lo tienes resuelto tira la parra por ahí mi jugador que de momento como digo 0-0 y sufriendo la verdad no sé que nada pero bueno se la vamos a ver por aquí ahí abajo me salió ahí una entrada y se la van a dar mi jugador como tal para el suelo él no sacará ahí tarjetita amarilla como tal como ya habéis visto pero bueno que normal se va a dar una entrada que a ver si se desentiende del balón y nada encima penalti o sea encima penalti para él o sea para mí mejor o sea metemos un gol nos plantamos por delante pero no son los típicos goles que te sirven sobre todo para plantarte por delante a ver ahora cómo juega él con este como tal eh perdiendo y a ver qué tal a ver si comete más fallos se pone más nervioso y podemos hacerle más goles pero bueno siempre quieres ponerle por delante de una manera que no sea por un penalti quieres una jugada más épica pero bueno se han hecho ahí una falta y es lo que hay lo importante es que estamos por delante vamos por ahí que lo he servido este de de Portugal que va a tope vamos a buscar ahí el centro y nada tiramos una pelotita en la sierra se la para para ahí un jugador tiramos el largo vamos a buscar como tal lo que sería el tiro no van a pelotas como tal fuera y a ver hay que tener cuidado y todo pero bueno sacamos ahí en corto bien la verdad ahí sacando en corto ni plantero ni ni ninguna muestra de que la pudieran movilizar ahí no se quede en corto así que nada pero bueno saca ahí como tal que básicamente no era un pase yo creo que simplemente era un despeje que no sabemos aprovechar para generarle una jugada a ver vamos por aquí Fabinho no se la pasan ahí a ver Millán y a ver vamos a darle ahí un paso por ahí a la banda seguimos haciendo presión y un paso por ahí adelante no salía la pelota como tal eh bastante mal y no la no la quitarían pero bueno a ver vamos a jugar un poco vamos aquí con Pirlo que Pirlo es el segundo partido que jugamos con él vamos aquí en este marcamos un gol no nada pero bueno a ver vamos por ahí a ver a ver a ver si antes se intenta abrir por la banda pero no dejamos hueco tirarían que luego también el Chelsea será hostias o sea un equipo que que tela eh o sea ya sabes que Kanté el medio centro defensivo del Chelsea jugador francés y tal y el Chelsea se está haciendo con un equipo que acopona o sea hablaba de dónde iba a ir Thiago Silva y tal y finalmente se ha ido al Chelsea se habló de la Juventus se habló de tal lo que estaba claro es que se iba a ir de de la Premier y Thiago Silva a bueno de la Premier sería y uno de los sitios que podía hacer era el Chelsea y tal y el Chelsea la verdad que se está marcando un buen equipo y habrá que ver qué es lo que pasa pero vamos es un equipo que sí que se está tomando en serio lo de competir por la liga contra el Liverpool City y lo de lo de ganar la la Champions la verdad y estábamos en los otros que como un Sejit eh eh gente que por ejemplo que encima no lo ponían de de verse en el Chelsea en final de recompensas como tal que os lo he mostrado hoy eh y luego lo que sería gente como Werner y tal que que lo están haciendo bien así que nada pero bueno poco a poco a ver se abrió por ahí por la banda sin mucha sonda y presión luego por ahí Roberto Carlos como tal y a ver que se contenta ahí por la velocidad nos entra y tiraría nos marca una jugada aquí que no sé con quién la han hechazado pero bueno golito que nos marca aquí Cruz que como no hay que tener cuidado con todos pero Cruz ese no es eso que hay que hay que tener mucho más cuidado que con con el resto pero vamos a ver si te da igual porque si te la quiere liar es como Messi que no te la lía o como Cruz o sea al final o como Zidane o lo que sea al final con un jugador estándar tan bueno muy complicado que que no te que no te la lían pero bueno vamos a seguir haciendo presión vamos a seguir haciendo presión como nos tira una blota como tal fuera vamos a sacar el largo ahí como tal el portero a ver nos ponga poco hay que seguir haciendo presión a ver se va a intentar abrir por la banda y dejar el hueco a ver va por aquí Popa que Popa ha sido un jugador muy bueno que ahora actualmente estaría a positivo por coronavirus tampoco se sabe mucho del estado o sea pero imagino que como no vende eh que un futbolista este con covid se intenta ahí entre comillas pues pasar por lo que se llama por debajo de 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 Tano ponerlo en primicia como tal y y nada y lo que es chicos así que nada pero bueno que Popa estaría con coronavirus y lo que hay es un tío que saldrá adelante pero vamos que no hay complicaciones o lo que sea porque no 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 se sabe nada de la tele y nada más pero bueno a ver voy a seguir haciendo presión a ver ahora aquí va a Millán y a va a Millán vamos ahí a Firmino y Firmino no va con con Jules a ver hay que seguir haciendo presión y a ver otra vez Popa que Popa está viniendo como tal el juego por lo que sea por este lado hay una que ver pero bueno vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver se lo ponen por aquí adelante como tal vamos aquí con con Hugo Millán y demás y nos viene el UCB este de 14 millones creo que 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 lo que sería que que pila me ha costado pasta pero es que flipa ahí estoy porque lo habéis visto nos han hecho aquí la jugada que normalmente con Fabinho que de rebote totalmente que de rebote totalmente pero aquí no se han hecho como tal el día pero bueno a ver yo recuerdo que el único gol que he marcado es lo del penalti así que es un partido quien me ha marcado goles jugando mejor que yo y entre unas cosas así que se nos va a liar tiene toda la pinta a ver pero bueno que vamos a tirar a ver paso por ahí a Diego Carlos hay que subir la sonda y un poquito de presión a ver la voy a meter aquí por el por el medio a ver la sonda y presión voy por ahí Fabinho que se va a ir de todos tirado se la para ahí el portero la liberamos ahí con el defensa no vuelve a tirar se la para ahí el defensa y yo o sea no me creo yo que nos hayamos librado de esta jugada a hacer gol y ahora hay la presión que el pase ahí en corto me la me la lían pero bueno ya os digo que es complicado así que a ver seguimos haciendo presión y a ver quita la pelota y a ver chicos que va por ahí lo que sería Cruyff de Cruyff básicamente pues ya veis que que bueno que van a van a van a atacar eh Bufan creo que otra vez hay lo que sería Fabinho que es el que está y no hay por el la por la parte de de la derecha a ver que entre uno y otro no la pueden liar sobre todo me meten otro gol y me reventan pero bueno hay que seguir haciendo presión retrasan por ahí ahora de Pogba de Pogba vamos haciendo presión se abre ahí con la banda y dejar el hueco vamos a tener la pelotita y vamos aquí con lo que sea con Fernandinho Fernandinho se la vamos ahí adelante y ahí adelante vamos a salir con James tiramos y marcamos venga y conseguimos empatar una jugada que tenemos a Merito James que se ha ido lo que sería por velocidad hacemos que corre a 99 que bueno es un jugador así de una velocidad super buena que bueno que básicamente nos marca gol y nos plantamos con un empate que de aquí a a lo que queda podemos conseguir perfectamente lo que sería llevarnos como tal lo que sería una victoria sin necesidad de jugar la prueba o de los penaltis o lo que sea así que a ver si es verdad y a ver si tenemos suerte me consigo llevar ahí lo que sería una una prórroga digo una victoria antes de la prórroga pero bueno vamos con James y bueno pasa por ahí atrás no hay alguno pero no se lo terminarían quitando yo digo que James es un jugador que tiene bastante velocidad y pues se trata de contar el tiro y tal pero bueno es un jugador que digas así a ver pero bueno está mal a ver una a poco me he liado yo creía que la tenía él y la tenía yo me estaba fijando en cómo estaba la defensa y demás si no he hecho ahí una especie de autopase que que bueno vamos a llegar a un paseo no hay nada arroba empezando siempre ahí llego carlos primero aquí el jugo de este llamo un millán como tal a ver que tiene que ayudar pero aún así nos marquen nada chicos es que lo que hay 3-2 tiene mejor equipo ha estado todo el rato por delante y ya ves que aquí ha bomillado pues no la ha liado yo creo que tiene un tenor de ritmo y ya vamos a pasar por el área eh con la velocidad que que tiene y bueno me dio un gol y me deja con la cara de de pingas pero bueno echa la vida y hay que seguir haciendo cruzada a ver vamos a jugar un un jugador y a ver esperamos y no hay problema porque vamos a perder el partido me da una rabia pero bueno no podemos ganar siempre así que hoy era un partido como para para ganar pero bueno es lo que hay chicos así que nada a ver pasa para delante que darían aquí hay un jugador con la pelota como tal fuera así que nada menos un poco y a ver que tal chicos esperamos ya veis aquí que nos enfocarían a Várez y tal y que nada pues bueno segundo partido de Pirlo en el que bueno pues como comprenderéis pues tres dos pues no es el mejor segundo partido no sé ahora veremos el nivel de asistencia a goles y tal pero pero vamos en este partido en este partido no hemos visto aparecer a lo que sería a a a a Pirlo prácticamente pero bueno ya ves que tiene media 71 este este te da un noventa y pico este noventa y pico y este noventa y pico y digo que no me están metiendo a mi yo creo que ya apuesta o tengo una mala suerte con gente de noventa y pico o sea porque es que es espectacular y con gente de calor de verano y historias de estas que que bueno en este caso en este caso lo de calor de verano no creo que que haya o sea hay jugadores a veces y tal pero pero no hay tema de de lo de calor de verano así que nada vamos a ver que tal que otro partido que que no va a costar eh o sea el tío tiene una media como tal lo que sería eh alta y vamos a ver que tal o sea que nada pero bueno a ver cortamos los jugadores cortamos los jugadores y nada y a intentar llevarnos la victoria en el siguiente partido que básicamente ya ves el equipo que tengo es que no me canso de decirlo no me canso de de mirarlo y decir joder tío que es que he estado aquí desde el principio de FIFA 21 buscando un equipo como el que tenemos actualmente ¿no? pero bueno tratamos los jugadores y a ver y poco a poco chicos porque tengo un cago aquí de de lo que sería de jugadores que flipa pero bueno vamos a poner aquí Allison y no vamos a meter por ahí ADO Carlos a ver que tal y a ver pero bueno a ver poco a poco y y aquí me voy a meter a Kimmich así que nada pero bueno seguimos haciendo presión y no a ver a ver haciendo presión roto los jugadores y aún hay que ver a ver pues también sin contrato y a ver y a ver vamos los jugadores a ver a ver también consigo sacar una victoria en el siguiente partido que por fin consigo rotar los jugadores y vamos a ver pero bueno a ver voy a un poco a ver y a ver el siguiente partido que ya veis que el tío pues tiene un equipo destetado y no son los que lo pareja es que lo tiene o sea que hay que tener mucho cuidado con este tío a ver pero bueno aplicamos por aquí un contratito que a quien se le ha quedado ese contrato que Perlod lo que quiere es chupar eh lo que sería cámara a toda costa o sea que da igual aquí quien muera o o lo que sea que da igual que que él quiere chupar cámara o sea da igual que él en el United eh no sé si llevando de la mejor manera todo el tema de de la epidemia básicamente y y nada y lo que hay pero bueno venga a ver espuma un poco aquí como digo no hay nadie que pueda venir a sustituir a este el de izquierdo que es Robertson que bueno vemos aquí la precipitación que le damos con la liga con con otras ligas con la liga turca iba a decir pero es que realmente es la liga de de Estados Unidos Inglaterra y todo este rollo pero bueno como digo chicos nada rotamos los jugadores que tengo 99 de energía y a ver que tal a ver si me consigo sacar una una victoria pero bueno a ver poco a poco a ver nunca aquí con los jugadores que flipas a ver venga a ver a ver rotamos aquí este jugador que no lo quiere enviar al club quiero ver a ver en el club a ver que que jugador hay pero bueno a ver vamos a ver a ver venga venga ponga un poco y a ver y no sé por qué si tan gilipollas y me han dado a mané para allá para donde donde sea a ver estoy pensando en otras cosas básicamente y es que pensar que es final de de la semana en la que os digo mi trabajo tiene que ver con el tema de sanidad y todo ese rollo y es que a esta altura de la semana estoy reventadísimo chicos sabes lo que hay otra gente diría bueno tal no será para tanto que yo duermo sin corras todos los días chicos o sea sabes que es que cuando llega el final de la semana o sea es que lo flipo pero bueno del agotamiento que llevo encima y demás pero bueno lo dicho chicos vamos a jugar un partidito más ya sabes que los streamings de entre diario son como tal de de lo que sería de 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 esto de de hora y media y a ver aquí el portero que básicamente a ver que este pone el portero este el 97 este ya lo hemos utilizado el otro portero donde está el día a ver aquí no hay ningún portero que básicamente lo que tenemos que hacer es jugar ahí a Thomas Müller y a ver mira y en el otro lado del stream quiero a costit no costit a ver y ahora sí quiero que ya sí que sí está bien colocado bueno me faltaría aquí estromo derecho eh sancho espero que lo podemos meter por aquí y nada a ver y lo he dicho chicos a ver qué tal el siguiente partido a ver están se que seleccionado vale eh por lo tanto vamos a ir a robertson que espero que sea leve pero que que bueno que que no sería porque luego encima se queda sin contrato también ya para rematar la historia así que a ver venga vamos a ir contratito a ir a robertson y venga ponga un poco y a ver qué tal chicos a ver eh nada veremos a ver qué tal se nos da siguiente partidito que como os digo eh lo más seguro es que voy a hacer el último del día de hoy que la que os digo entre me he propuesto pues haceros un stream de hora y media en vez de dos horas y tal y a ver y a ver qué tal pues ya sabes que cuanto más dure el vídeo ya sabes que que luego más me tarda en subirse y demás y bueno y lo que hay chicos así que media hora eh más ligera de de vídeo y luego más y luego lo que sería eh un archivo de de menos carga pues me supone el que sea lo que sería un vídeo como tal lo que sería al día sobre todo en tres días y tal es eh mucho más fácil la verdad chicos pero bueno voy a poner por aquí lo que sería la ofensiva de la codiga a tope así que nada vamos a ver qué tal este es el escudo de lo que sería de lo del fénix es un escudo que que ha triunfado la verdad que es uno de estos eh que bueno que en la anterior temporada la verdad que se ha visto bastante pero bueno ya digo que ahora en esta temporada lo que se va a ver eh como tal mucho son los escudos estos de de lo del toro el dragón y y y luego otro que creo que era un jaguar pero bueno básicamente se van a ver se van a ver bastante y veremos yo a lo mejor es el único escudo lo del toro este para para cambiarme como tal lo que sería de escudo la verdad ya sabes que sigue con el el espartano ese que bueno no sé yo digo que lo vamos a tirar bastante tiempo con el escudo de lo del espartano lo más seguro que ya no lo hemos tirado bastante tiempo pero a lo mejor me lo pongo como tal en en fifa 21 o o bueno o hasta que termine este fifa la verdad pero bueno pillamos la pelota con quimich y de quimich vamos a comenzar aquí por la parte ligera a ver quitaré la pelota que seguir haciendo presión y poco a poco chicos osea le iba por ahí ese medio ese medio pase ahí eh al lado a ver va por ahí yo trae ese medio se medio ahí a mares que él estaba como tal buscando ahora ya no ahora ya el portero la haría de manera porque le metieron ahí un rey de la hostia que básicamente pues bueno pues no hemos podido hacer otra cosa pero bueno a ver vamos con Kostit de Kostit de Kostit nos quitarían el el balón tiene que seguir haciendo presión a ver poco a poco vamos aquí que lo que se queda con con Davis hay que dejarle como tal lo que se queda hueco no por aquí el Diego Carlos este a ver ya tenemos la pelota no la pasan por ahí en medio vamos a hacer que por la parte de la izquierda con Kostit y de Kostit eh pasa por ahí a Reus y de Reus pasa para para delante a ver el movimiento de pelotas vamos a ver ahí a Fernandinho Fernandinho reposamos ahí a Kimmich y Kimmich ahí a Fernandinho tiramos y se va a entrar por ahí como tal el portero que nada que sale de la pelota desviada y vamos a ver creo que tenemos por aquí puede ser que me haya puesto 4 4 3 3 entre el 4 bueno es que él tiene un 4 2 2 creo pero bueno me acuerdo bien 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 ahora que a ver si tengo un 4 4 2 es la es el counter de mi recompensa eh digo de de mi equipo de mi formación y nada a ver con Costich eh no hay nada de buscar en el centro poderse ver taponado se vio muy lejos como tal para poder sentar luego encima en el punto que ha subido la vista a Costich de en plan le voy a intentar dar el pase pues osea me remolotoneaban ahí lo que sería los jugadores y tal y en el área y era muy complicado porque el centro vio que va desde lejos eh al final muchos jugadores como tal hay en el área y bueno sin más pero bueno poco a poco ya a ver ya a ver qué tal chicos a ver viento por aquí con el martínez este se la pasa por ella a Odegaard de Odegaard ahí a Morales y hay que seguir haciendo presión a ver recuperamos la pelota no la pueden quitar pero bueno la volvemos a recuperar y conseguir un lugar ahí los pases de aquella manera de un tipo me la quitas a mí yo te la quito a ti y a ver vamos con Kimmich y de Kimmich la damos allá a Fernandinho de Fernandinho paso para delante ahí luego se queda Sancho de Sancho a ver paso por ahí al medio y pum tiramos pero bueno de aquella manera y se la paran como tal pero bueno a ver nos va a sacar ahí el largo tenemos la cabecita como tal lo que se queda con Javes y a Javes vamos allá a Fernandinho a ver la quita el monte está definiendo bien eh habrá que ver cuánto aguanta como tal lo que sería con los jugadores que tienen el área habrá que ver a ver la pillamos a ver vamos con Javes hay el contraataque sabemos que Javes corre muchísimo así que a ver si le sigue el ritmo así que a ver si le sigue el ritmo sale como los delanteros que ya se quedaban detrás o los de o los de o básicamente o centrocampistas o cualquiera que nos pueda ayudar en la jugada pero bueno hay que seguir haciendo presión a ver a Valverde que Valverde ya os digo que se va a ver mucho un equipo de alegría asombrante y tal por aquellos de la versión que le pusen de los de la Stuntine M93 que no se lo van a aceptar más pero pero bueno jugador como tal revelación de lo del tema de los SBC que nadie se lo esperaba y ahí ya está pero bueno vamos a pasar el día este que muy mal eh o sea el pase de la monte fatal pero bueno sigue su jugador mal colocado se la quejaría y ahora se la vuelven o sea se vuelven ahí a colocar y demás pero hemos tenido la opción de meter el gol pero no hemos tenido la opción de nada más pero bueno a ver por ahí por la banda va con Kostich la traza a ver y una presión nada por aquí a Jb se deja B vamos con Davis y Davis hay que seguir haciendo la presión a ver pongo un poco noto 41 va por ahí S&M voy con la banda y será un problema que tengan paso para delante que intentar tener sobre todo la banda S&M como tal lo que sería un jugador por ahí o algo en plan para que bueno básicamente pues que no la lía como tal lo que sería ser medio por ahí como una camalgada como tal que suelo hacer y ahora que no está Dembele y creo que sería eh eh Cristiano o alguno de estos me agradezco yo que ahora mismo por ejemplo una de las cosas por las que ha elegido jugar en un sitio por ejemplo en un futuro por el tema de bueno que le pilla como tal pero bueno eso pasa como tal pero bueno nada chicos lo dicho nada fuera de juego pitan el final de la primera parte y nada habrá que ver un poco a poco y nada y a ver que tal retrasaremos la pelotita y a ver pasa por delante a ver metemos por aquí por la parte ligera con Reus y y tiraríamos para intentar evitar el ir a la prórroga chicos hay que intentar evitarlo pero vamos por todos los medios la verdad y nada se va la pelota afuera pasa por aquí para adelante como tal y bueno se lo damos por aquí a esta media que se irá haciendo presión y a ver va para adelante vamos por aquí del medio y bueno y haremos la pelota retrasamos a ver salamos ahí al portero el portero pasa por delante y venga que se irá haciendo presión y a ver chicos va para adelante nada nos pitan ahí al final de vamos al final fuera del juego básicamente nos recuperarían nos darían nos darían como tal lo que sería la pelota salimos por pero no no nos la quitan a ver se lo por la banda seguimos haciendo presión y bueno a ver la quitan se lo por la banda y vamos por otra vez al centro y demás por otra vez y nos marca el gol vale me van a hacer un cambio de formación me convence el 4-5-1 y sobre todo después del gol pues ya que me encaje un gol él como tal y yo no le haya conseguido hacer un gol está claro que algo tiene que haber aquí de cambio no podemos seguir así y bueno y básicamente pues me va a hacer un cambio de formación y veremos porque vamos desde luego una primera parte bastante mala y 0-1 la segunda encima te marcan lo que sería un gol está claro que algo hay que hacer hay que hacer hay que hacer algún tipo de cambio hay que hacer algún tipo de de lo que sería la victoria porque desde luego no podemos continuar como tal lo que sería así así que nada pero bueno vamos por aquí Odegaard y Odegaard pillaremos como tal lo que sería la pelotita ahí con Fernandinho de Fernandinho un paso para adelante como tal lo que sería Reus y que no valoramos el hecho de meterse un gol o sea valoramos el hecho de que se han cometido fallos como tal niveles delanteros y demás pero no valoramos el que no se haya metido un gol en un sacrocampista el final no es su trabajo y bueno y lo que hay pero bueno poco a poco a ver va Rosilón pasarían para adelante para Martínez este a ver intenta abrirlo la banda nos entra tenemos la cabecita a ver si vamos para allí por delante no la vuelvan a quitar a ver por aquí quedaremos ahí a la banda no la vuelvan a quitar y hay que seguir haciendo versión chicos a ver hay que intentar meter el segundo tiene aquí el Morales este del levante que hay que tener mucho cuidado con él vamos a dejar aquí a Martínez este básicamente este no había pero bueno a ver nos tira y solo la pelota o fuera a ver tiraría ahí con como al verde a ver ponga un poco y a ver vamos a entrar hacer otro cambio que básicamente jugadores como tal eh están preparados hay que hacer los cambios así que bueno es lo que hay ya creo que ha hecho los tres o sea que ya creo que lo que hay en el terreno del juego lo que es lo que va 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 a jugar y nada pero bueno a ver estira y no muere me metería aquí el segundo nada es superior su equipo al mío eh yo creo a la hora de jugar está viendo que desde luego está llevando el todo el rato de determinados en ataque puede ser que me lleve una derrota que aunque parezca absurdo puede ser que me lleve una derrota contra contra este equipo después de venir a ganar equipos de noventa y pico de medio y tal pero puede ser que que me la lie y pillamos en este en este partido pero paso para adelante y haremos aquí con Reus R1 la quitan a ver venga hay que seguir la zona pero si la pillo por ahí Valverde Valverde Darén un paso para adelante hay que seguir a ver por la banda llamo la pelota aquí aquí vamos ahí adelante a intentar hacerla a Sancho ahí a ver si lo seguimos con un ataque de estos de Reus con con Sancho que era nos ha dado nos dará pero vamos no tiene pinta ¿no? a ver nos entra la pillo por ahí mi portero venga paso para adelante vamos por aquí lo que sería Sancho de Sancho estamos a fregar aquí por la banda ahí a tope a ver la quitan y vemos estamos haciendo presión hay que recuperar la pelota y meter los goles y estamos en un minuto 78 así que queremos evitar como tal lo que sería la la prórroga que bueno que habrá que ver pero bueno a ver poco a poco a ver va por aquí monta el costit se la quitamos y vamos a dar por ahí un pase para adelante a ver vamos con Reus y Reus pasa por ahí a Sancho pasa como tal ahí a costit y costit le trazamos para para atrás pero hay que intentar a ver si conseguimos marcar pero vamos no he conseguido empatar así que nada lo que hay seguimos haciendo un poquillo de presión así que nada ya sabes que primer paso empatar ahí tiene pinta de comer pero si he conseguido empatar porque aún no creo que le haya que le haya salido goles pero que sería lo que queda pero bueno es lo que hay vamos con la banda retrasamos vamos a ver esta vez y esta vez vamos por aquí por el medio y pues tiraríamos y bueno venga y empatamos eh que ya veo que contra todo pronóstico porque yo ya lo he dado por perdido eh partido pero bueno bastante bien ahí en los minutos finales habrá habrá que ver lo que sería el este lo que sería el el 3-2 a ver si somos capaces de marcarlo pero bueno yo creo que no vamos a ir a la prórroga y posiblemente incluso hasta penalti si no se crece ponga el por delante por ejemplo no se veis la la el sistema o sea en plan lo que sería eh actualmente el el equipo veremos a ver si tenemos que enfrentar contra gente que tenga media noventa y siete una cosa así por mucho que tenga media noventa y cuatro habrá que ver pero bueno a ver paso por ahí a Kimmich de Kimmich eh eh a ver si la denuncia a Fernandinho y venga a ver va por aquí Marquinhos que es uno de los que se ha quedado en el PSG porque en el PSG se ha ido Thiago Silva que se habría ido como tal lo que sería el Chelsea que bueno cumple 36 años el año que bueno el mes que viene y un jugador que ya no sé cómo se ha gastado esa pasta del Chelsea que tampoco ha sido mucha pero pero vamos es que es verdad que es un jugador que bueno que que no es un jugador para un equipo como el Chelsea y tal y bueno yo lo que hay pero bueno a ver poco a poco y a ver hay que seguir haciendo ahí un poquillo de presión a ver con la banda y déjale hueco a ver y haríamos la pelota intentar centrar no despejaríamos a ver ya no hay manera o sea ya hay prórroga ya está un poco en la prórroga así que es importante ganar o sea que intentar hacer gol cuanto antes o sea evitar los penaltis ahora sí que estaría nuestra mano y tenemos cierto margen para poder evitar como tal lo que sería los penaltis pero bueno iremos viendo a ver si es verdad o o a ver qué es lo que pasa pero bueno quitaré la pelota y que seguirás haciendo presión y no se va a intentar abrir por la banda retrasarían a ver vamos a buscar ahí un tiro hay que dejarle hueco o sea seguimos como digo traiéndole cualquier opción de de o sea porque vamos lo que hay a ver pasa para para delante vamos a ver aquí a ver con Kimmich a ver gente Kimmich y demás conseguimos como tal lo que sería parar esto pero bueno y coña a ver tiraría por ahí Mane salgaremos el largo y venga a ver pasa por ahí a Kimmich la quita y venga conseguimos salir con la pelota secular de de atrás y esto es un problema pero bueno a ver poco a poco chicos a ver aquí a ver cómo lo hacemos que nos toca aquí a ver el sacan en corto esto es de los un poco jones que he visto como tal vez se quedan sacan en corto pero vamos a ver si no mete gol eh la jugada aquí ha fallada desde luego lo ha salido bien que a lo mejor voy a intentar repetir no se han salido el amado es que bueno pues hay gente que que bueno ya se esto o sea en plan una jugada ahí un pelín diferente que a lo mejor den un gol y bueno a ver si no sale bien pero vamos de de normal y de lo estoy viendo que no es tan fácil a ver pero bueno nos vamos a sacar ahí el largo que no se a quien tengo mi portero como tal se será el outgroup quien no me habré confundido me habré puesto al outgroup eh de portero porque tengo un caos o sea uno de de portería de jugadores y tal y puede ser que a lo mejor me he equivocado me he puesto al outgroup como tal de mi caso de minu puede ser y a ver venga seguimos haciendo presión a ver no se por ahí atrás o no no y poco a poco pero vamos puede ser que me haya liado yo y tengamos ahí al outgroup de portero en vez de tener ahí a a Joe Félix digo a black y tengamos al outgroup de portero no se porque tenemos aquí el outgroup de portero que no tiene que estar pero bueno tengo ahí una línea de equipo que luego veré o sea pero tengo en modo de jugadores porque los tengo de colocados y bueno básicamente saco aquí a jugar al que sea pero vamos lo del outgroup de portero hace un fallo grande básicamente pero bueno es lo que hay me he dado cuenta la verdad chicos me he dado cuenta a la hora de derrotar la plantilla así que bueno sin más a ver seguimos para la banda paso por ahí en medio y pa tiraríamos y voy por toda la escuadra que bueno me ha costado una barbaridad la verdad chicos lo que hay que sufrir pero mira justamente Fernandinho es el que lo marcaba y dije yo vais a ver que voy a hacer pero por toda la escuadra uno de atrás y ha hecho pa he metido ahí un tiro que en este caso así que con Fernandinho que no debería estar jugando o sea si tenemos equipos de la bundeliga uno de los que no tiene que jugar es Fernandinho como tal porque sería del City que es de de la Premier pero bueno no hemos empezado pero bueno pero a ver hay que seguir haciendo un poquillo de presión va por aquí el Fati el Fati tampoco es el tipo de tío que digas que es que que goleador y demás la verdad que a mi no me inspira mucha mucha confianza pero bueno a ver no no usando presión la cosa y tira a ver a ver eh sacaríamos el largo a ver como la cabecita a ver se me saque por la parte de la derecha y con Sancho y Sancho y con Sancho pase para para el medio a ver a ver a ver a ver vamos a sacar ahí el largo va por aquí el mono es este que bueno se va por por velocidad pero va más rápido a ver la pelota y sería ella va a sacar y ya tiene la mano ahí con el portero y ve pase para delante más ancho a ver si metiéramos ahí el cuarto ya para ir ya más más tranquilito pero bueno ahora tiramos nos acerrarían y hay que seguir haciendo presión chicos a ver van a sacar hay que aguantar eh ya para lo que nos queda si podemos meter algún golito más como tal pues bien si no nos pasa nada eh que vaya ya para lo que nos queda la verdad alguien intenta aguantar sobre todo que no nos dé la vuelta y en plan resultado como el mío que vamos 3-2 que es muy fácil tiene los alimento de dar la vuelta pero bueno ya lo metemos aquí el cuarto que este ya se quiere demoledor porque tiempo tiempo añadido y tal y gol como tal con fernandinho que es el segundo gol que marca digo gol fernandinho con reus y vamos y un muy buen jugador y está claro que ya pues poco puede hacer poco puede hacer ya poco puede hacer ya como tal su equipo nos llevaremos la victoria y no tiene toda la pinta sin más nos conseguimos hacer no sé si una victoria 4-2 y nada hay que seguir mejorando que hay que conseguir eh victorias lo que es que ya eh más tochas o sea en plan recompensa más tochas y victorias como tal que que bueno que que tengas todos que tengas todos los días la opción de de poder comprar una una de estas o sea una mmm este pero bueno vamos a ver tenemos aquí la tanda que ya ves que hemos ganado todo y nada ya sabes que os dejo ahí solo contra contra los equipos dejo solo a los equipos de noventa y pico y tal así que la verdad que bastante bien pero bueno chicos eh mañana empezaremos fuerte pues empezaremos con uno de noventa y cuatro así que hay que tener cuidado pero bueno sigo aquí en oro uno que se restenen el 20% de los jugadores que a ver más cerca de de lo que sería de 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 del este de 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 bueno de que esto se normalice y a ver quimit a ver que que es lo que me vamos que es lo que me cuentan pero bueno a ver juega un poco a ver pirlo que tenemos aquí el portero que esto es lo que digo que pirlo no se que hace ahí y a ver y tenemos por aquí que iba a ser iba si vale mira las estadísticas de pirlo que tiene cinco de frigirana cuatro de pierna mala ha jugado como tal eh lo que sería eh partido tal ha jugado dos ha dado dos asistencia y de montón ha marcado gol y mejor va a despedirme de de este streaming como tal lo que sería con con pirlo como tal lo que sería de 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 bueno de de icono mundial prime pero vamos un jugador aso de la hostia que que bueno que es una pena que no haya conseguido marcar pero vamos tranquilo que tarde o temprano vamos a marcar vamos a marcar goles con cierta regularidad pero bueno lo dicho chicos no me quiero extender más como digo y os he dicho al principio del streaming eh valorar el el fichaje de de lo que es eh pirlo porque la código que lleva un montonazo de de horas y horas eh detrás eh por lo que os he explicado como tal eh antes al principio de streaming lo lo sabré no lo voy a volver a repetir pero bueno que son horas y horas que que la gente que está aquí todos los días viendo mis videos y tal pues sabe el 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 básicamente la la visa que que el metino que da para conseguir lo que sería gente como como pirlo y demás que la código que son unas cuatrocientas mil monedas osea bueno cuatrocientas mil monedas exacta que es osea un dinero a lo que lo que cuesta gente como pirlo así que nada lo que hay pero bueno lo dicho chicos ya lo hemos fichado así que una cosa menos que hacer lo que sería este año así que nada espero que os haya gustado como tal lo que sería el el streaming y nada y nos vemos en el siguiente así que nada adiós no 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 no